Dos voces Dos voces Dos voces Sepárimonos vida mía Entre los dos no hay más cariño Sepárimonos vida mía Entre los dos no hay más cariño No nos comprendemos Si tú me haces problema Amorcito ni yo Que no hay que hacernos daño No nos comprendemos Si tú me haces problema Amorcito ni yo Que no hay que hacernos daño Si tú quieres separación Ahora mismo te doy el divorcio Si tú quieres separación Ahora mismo te doy el divorcio Tú eres un vago Borracho y perdido Tú no vales nada Mejor que te vayas Tú eres un vago Borracho y perdido Tú no vales nada Mejor que te vayas Vago Borracho y perdido Muy habilidades Ay, 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 ay Normita Pero fiel Fiel Por eso me dirás fiel Si yo era vago y perdido ¿Por qué tú quisiste y me habrás querido así? Si yo era vago y perdido ¿Por qué tú quisiste y me habrás querido así? Tal vez no recuerdas cuando me decías Rubiacito lindo, yo te quiero, te amo Tal vez no recuerdas cuando me decías Rubiacito lindo, yo te quiero, te amo Si yo me casé contigo Tal vez fue porque yo te amaba Si yo me casé contigo Tal vez fue porque yo te amaba Yo tengo la culpa de haberte amado Para andar llorando en tierras lejanas Yo tengo la culpa de haberte amado Para andar llorando en tierras lejanas Llevaré mis hijos a donde me vayan Pobre mis pequeños no irán contigo Tú eres un hombre borracho y perdido Con cariño para Fersi, Junior y Cathy, los hermanos Flores Méndez Vamos Eric Méndez Y en Chimpote Tiguel Méndez Si se goza, se vera Y Germán Méndez Y Germán Méndez En Alcash Con cariño para las familias Con cariño para las familias Villanueva 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 Así se goza Con el cantautor Rubencito Bermúdez Y la arrolladora del requinto Hormita Méndez La dupla más perfecta Con cariño para las familias Con cariño para las familias